Música Amigos humanos, bienvenidos al canal El día de hoy vamos a hacer un video un poco distinto de los demás Ya que te voy a contar una historia Una con la cual estoy conviviendo en las últimas 48 horas Y que me ha llevado a reflexionar sobre lo frágil que es la vida Una paciente que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte Debido a una enfermedad que te podría pasar a ti o a mi Y lo que es peor en cualquier momento tal y como le sucedió a ella Y aunque en estos momentos estamos haciendo todo lo posible por ayudarla A través de esta desgracia espero que podamos reflexionar Y que podamos crear conciencia tal y como lo hemos tratado de hacer en los últimos dos años Que llevamos de estar cerca gracias al internet Y que utilicemos esta información y las enseñanzas que ella nos está dando Para que podamos cambiar nuestras vidas y evitar que nos ocurra esto Porque lo que le está pasando a ella es uno de esos escenarios que cada vez que escucho Cada vez que pienso me llena de un miedo terrible de que pudiera pasarme a mi El nombre de la paciente por obvias razones lo mantendré en el anonimato Y por lo tanto a ella la conoceremos en este video como Leticia Leticia tiene 52 años La conocí el día de ayer por la tarde Llegó al hospital 24 horas antes de ese encuentro conmigo Y es una paciente que encuentro obviamente en su cama Pero dormida con medicamentos que la mantienen sedada Para así poder tolerar la cánula endotraqueal Que pasa desde su boca a través de su garganta y llega cerca de los pulmones Y que le permite poder estar conectada a un respirador mecánico que hoy la mantiene con vida Platicando con su familia la cual está evidentemente muy preocupada por ella Me cuentan que el día domingo 22 ella se encontraba a los 52 años de edad Jugando con algunos de sus sobrinos Pasando un rato agradable, riendo seguramente Súbitamente empezó a vomitar Quejándose al mismo tiempo de un dolor de cabeza muy intenso La familia rápidamente la trae al hospital Y ahí se le realiza una tomografía de cráneo Un estudio que seguramente has escuchado en innumerables ocasiones Pues bien, el estudio mostró un sangrado localizado en lo que conocemos médicamente como la fosa posterior Que corresponde a esta parte de atrás que es donde está nuestro cerebelo Al ver ese sangrado se derivó a la paciente a un hospital más grande En donde fue evaluada por el servicio de neurocirugía Quienes al parecer según datan las notas médicas Determinaron que podía ser candidata a recibir una cirugía Pero que había que intubarla Y obviamente pues la cirugía entrañaba sus riesgos Y por razones muy respetables La familia decidió en ese momento postergar el procedimiento La paciente regresó junto con su familia Trasladada obviamente en ambulancia Al otro hospital de donde había sido mandada con el neurocirujano Pero ya estando aquí en el hospital Empezó a quedarse cada vez más dormida Hasta que ya se quedó completamente inconsciente Teniendo los médicos que intubarla ahora sí, sí o sí Porque una persona que no está consciente Si se vomita por ejemplo Como en el caso de ella le estaba ocurriendo Ese contenido gástrico puede pasar directamente a los pulmones Y quemarlos, provocar una neumonitis Entonces se tuvo que intubar Al explicar los médicos a la familia Que esto estaba ocurriendo por el sangrado Que se estaba presentando Se tuvo que volver a enviar a neurocirugía Sin embargo ya en este momento En esta segunda valoración Ya los médicos determinaron Que no era candidata a recibir la operación Y por eso Leti se encuentra hospitalizada Intubada Dormida con medicamentos Y está conectado a un respirador Las cosas le ocurrieron súbitamente No se lo esperaba Como sabes Navidad acaba de pasar Seguramente ya estaba lista para las fiestas Para esa reunión familiar Con la que muchos de nosotros soñamos Y de un momento a otro Sangró de su cabeza De una parte de su cerebro Muy importante Y finalmente terminó En donde está ahorita Luchando por su vida Tras compartir esta información en Facebook Algunos me preguntaron ¿Por qué había ocurrido esto? Otros me preguntaban Si había algún estudio Que se pudieran hacer del cerebro Para detectar a tiempo Alguna alteración Y tratarla obviamente Antes de que les ocurriera Lo mismo que a Letizia Pues bien Esto que le ocurrió Se llama hemorragia intracerebral O sea Un sangrado Dentro del cerebro Dependiendo del lugar En donde se haya dado Presenta diferentes síntomas Hay personas que se quejan De un gran dolor de cabeza Otros empiezan a vomitar Como le pasó a ella Otros convulsionan Y otros Pueden llegar a quedarse Inconscientes Tal como al final Le acabó pasando a ella Y eso es característico De una hemorragia De fosa posterior Que es lo que Letizia Así se llama Hemorragia intracerebral Y es un diagnóstico Muy triste Porque por lo que he podido Investigar Es el tipo de embolia Más mortal que existe 4 de cada 10 pacientes Que tengan un sangrado En el cerebro Al cabo de 30 días Habrán muerto Y los que queden con vida Tienen altas probabilidades De quedar con alguna Alteración física O sea Algún tipo de discapacidad Que requerirá Obviamente rehabilitación Y dependiendo De las características Propias de cada quien Y esta rehabilitación Algunos podrán Recuperarse totalmente Otros parcialmente Y otros Muy poco O nada Lo que provoca Este tipo de sangrados Principalmente Es la edad avanzada Que en este caso Leti no cumplía Todavía los 60 años No los tiene Las personas Que son hipertensas Y sobre todo Que no se toman Su medicamento Y están descontroladas Tienen riesgo De que les ocurra esto Por eso es importante Que si tú eres hipertenso Te tomes el medicamento Como debe de ser Y como tu médico Te lo ha indicado Las personas Que tienen diabetes También tienen riesgo De que esto ocurra Por eso es importante Que tu diabetes Este controlada Como tiene que ser No dejes de acudir A tus consultas Y si no has empezado A atendértela Con un profesional Hazlo cuanto antes Las personas Que fuman Que beben alcohol Y entre más beban Peor También pueden presentar Una hemorragia intracerebral Por supuesto Hay algo en el cerebro Que se llama Malformación arteriovenosa Es decir La comunicación Entre una arteria Y una vena Sin que haya capilares De por medio Esto puede reventar En cualquier momento Y darse Este tipo de sangrado En el cerebro Existen otros factores Asociados Sin embargo Estos son los más frecuentes Y si te puedes dar cuenta Fumar Beber alcohol Sobre todo en grandes cantidades Controlar la presión Y sobre todo Controlar tu diabetes Son factores Que están Muy en nuestras manos Retirar O manejar mejor Y eso es lo que Todos debiéramos hacer Si queremos evitar Esta complicación Porque quiero que sepas Que no está justificado Que todos Nos hagamos Una angiotomografía O una Angiorresonancia Magnética De cerebro Buscando Alguna neurisma O alguna malformación Realmente no está Justificado Pero si está Justificado Que todos Nos cuidemos Combatiendo Esos factores De riesgo Cuando un sangrado De esta naturaleza Se da Como le ocurrió A Leticia Neurocirugía Tiene que valorar Al paciente Y en muchas ocasiones Pudiera ser candidato Este A recibir manejo Quirúrgico Procedimientos Que no están Exentos De tener Algún riesgo Y provocar Algún daño Cerebral Por pequeño Que sea En los pacientes Dadas las características De lo que le está Ocurriendo a ella En este momento El panorama Parece muy sombrío Si no se va a operar Tenemos que seguir Vigilando Temperatura Tenemos que estar Vigilando glucosa Tenemos que estar Controlando la presión arterial Y obviamente Ella va a continuar Intubada Con todos los riesgos Que esto le puede traer Entre ellos Adquirir una neumonía Empezar con Sangrado digestivo Que ojalá No ocurra Y de lo más triste Que se desprende De este caso Aparte de lo que está Ocurriendo en este momento Es que Realmente todo ocurrió Muy rápido Ella jamás lo imaginaba Y su familia menos Pasó de estar Compartiendo un rato De felicidad De gozo Con su familia A estar debatiéndose Entre la vida Y la muerte Ella no se enteró Prácticamente De lo que le ocurrió No tuvo manera De predecir Lo que iba a ocurrir Y eso Amigos míos Amigos humanos Es una de las cosas Que personalmente a mí Más pavor me dan Que de un momento a otro La vida se termine Sin ser consciente De ello Quise compartir contigo Esta historia Para que conocieras Sobre esta enfermedad Para que sepas Qué es lo que puedes hacer Para disminuir El riesgo De que se presente En tu vida Y sobre todo Para que seamos conscientes De que La vida Por muy segura Que parezca En realidad Es de lo más frágil Que existe Cambia de un momento A otro Es prácticamente Un crimen Que un paciente Hipertenso Termine en esto Por no tomarse La medicina O alguien Que tenga diabetes O por tomar mucho O por fumar mucho El sangrado cerebral Es una de las cosas Más devastadoras Y tristes Que pueden haber Si te ha gustado este video Por favor Te pido que lo compartas Dale like Y por supuesto Suscríbete a este canal Yo soy el doctor Luis Enrique Zamora El doctor humano Y nos veremos En la próxima Hasta pronto Chau Gracias por ver el video.